Es un mosquito muy especial que busca resguardarse en el ámbito urbano. ¿Puede yo pedir la cantidad de casos internados? Sí, sí, internados tenemos en el Hospital San Juan Bautista, nueve pacientes, en sala común y en el sanatorio Paster figura un caso de internación. El Hospital de Niños no tiene casos de internación y los otros institutos privados no han reportado y se ha averiguado, no han reportado casos de internación. ¿A qué atribuye usted el contagio de esta operación? Esto, como en todos lados, nosotros teníamos, y toda esta zona, teníamos la presencia del mosquito en buenas condiciones, o sea, un mosquito sano. Evidentemente ha ingresado una persona, muy probablemente de la zona endémica, donde se viene desarrollando ya el dengue ya hace bastante tiempo, del norte del país, infectada, ese mosquito sano de nuestra provincia, se infecta y comienza a movilizar y a picar a otras personas. Por lo tanto, lo hace autóctono, lo hace habitual. Un virus que lo vamos a tener habitualmente dentro de los virus que tenemos y dentro de las patologías estacionales que tenemos en el patrón epidemiológico anual de nuestra provincia. Doctora, ¿hay personas sanitaria infectadas, médicos? Hubo personas que presentaron los síntomas y sospechosos de riesgo, como todas las personas que están en contacto permanente con la zona a donde está el foco, sí una profesional médica y dos enfermeras.